Música En estos momentos nos encontramos en la avenida Bolívar en la avenida Bolívar de aquí del sector 4 y Brisa del Turbio 1 el momento es preciso para cuando vamos a hacer la inauguración de las casas que se han estado dando gracias a Luis Ramón Reyes Reyes que ha estado muy pendiente de nosotros aquí todo el tiempo y al Consejo Comunal de aquí de Brisa del Turbio 1 gracias a Dios porque de verdad el gobernador que ahora tenemos nunca se ha preocupado por aquí ni cuando era alcalde ni ahora mucho menos aparte de la vivienda pues tenemos las casas, la comida de los abuelos se van a seguir haciendo las calles, el pereescolar se va a mejorar porque pensamos que en el futuro se va a hacer un edificio ahí donde se pueda dar clases si es posible de secundaria llamar a todos los consejos comunales y a la gente porque el consejo comunal no solamente es los cuatro que se diligen no, el consejo comunal son todas las personas que viven en una comunidad por lo tanto todos tienen que organizarse para colaborar cuando ya vengan las elecciones también seguir colaborando con el otro consejo comunal que venga o con el que usted que sí repite porque todos necesitamos ayuda comuna o nada de verdad, si nosotros no nos unimos estamos perdidos porque cada quien por su lado no hace nada la comunidad debemos organizarnos para que entonces el gobierno pueda bajar los recursos que necesitamos para las comunidades en este año estamos pensando mucho tanto en hacer cosas mejores con los mayores de la tercera edad así también con los niños ¿por qué con los niños? porque los niños son el futuro de esta patria hoy estamos celebrando aquí la entrega de las casas que hizo nuestro comandante Reyes y me encuentro contentísimo porque yo vivía en un rancho 30 años en un rancho ahora vivo en una casa digna por eso me encuentro feliz y le doy gracias a la revolución si la palma fuera firme en cada pincel en el musano ahora estamos moliendo el viento tengo una organización de danzas hace 15 años y bueno esta con 50 bailarines y estamos en la iglesia católica de Santa Yudirgen ensayando nosotros trabajamos todos los representantes hacemos las compras de todos los trajes hacemos nuestros trajes nosotros mismos nosotros no tenemos ayuda en ninguna organización bueno, vamos a ver con eso, ¿viste? porque la mona se nos sentía para llevar ayer ¿viste? mandaron de ellos mandaron de ellos ¿viste? ustedes vieron gracias, gracias un aplauso un fuerte aplauso para estos beneficiosos niños luchamos salud, educación, independencia mierda, paz, libertad, democracia ¿todo le vive? la democracia independencia y patria socialista se les quiere convenir no, no, no no